Hola amigos, aquí está señora Itariani con su actividad número 3 del día de hoy. Ahora vamos a reconocer los colores. Aquí tenemos amarillo, rosado y verde. Vamos a cortar con ayuda de mami, papi, niñeras, abuelo, abuelo, un adulto, esas imágenes y lo vamos a pegar o con cinta adhesiva ponerlo en el cuadrado o rectángulo según el color que corresponda. Vamos primero a cortar. Siguiendo los puntitos para recortar cuadrados. Entre estos dibujos, el primero que recorté es un pollito, el segundo que estoy recortando es una planta verde en un tarro. La cuarta que voy a recortar es una flor. La siguiente es una mariposa. La siguiente es un señor sol con una sonrisa. Y la última es un cerdito. Después que recortamos, vamos a mirar los colores para ver en qué cuadrado o rectángulo pertenece. Ok, amigos. El cerdito. Vamos a ver. Él será... Permisito. Él será amarillo. No, no, no. Él será verde. No, no, no. Él será rosado. O rosa. Sí, sí, sí. Ustedes pueden pegar con pegamento o en el caso de Miseriani, lo va a hacer con cinta adhesiva. El cerdito debajo del cuadrado rosado. Ahora vamos a mirar el siguiente dibujo. Un pollito. El pollito será de color verde. No, no, no. Será color rosado. No, no, no. ¿Será amarillo? Sí, sí, sí. Ahora Miseriani le va a poner otro pedazo de cinta pegante. Ustedes lo podrán poner con el pegamento. Debajo del cuadrado amarillo. Ahora vamos a ver el siguiente dibujo. Señor Sol. ¿Señor Sol es verde? No, no, no. Señor Sol es rosado. No, no, no. Señor Sol es amarillo. Sí, sí. Con mi cinta adhesiva o con pegamento lo pueden poner en el rectángulo amarillo. Ahora voy con el siguiente dibujo. Aquí tenemos una mariposa. ¿La mariposa es rosado? No, no, no. ¿La mariposa es amarillo? No, no, no. ¿La mariposa es verde? Sí. Entonces lo vamos a colocar debajo o adentro del cuadrado verde. Así, con pegamento o con cinta adhesiva. Ok, amigos. Vamos a mirar aquí. Ahí tenemos la flor. ¿La flor es color amarilla? No, no, no. ¿La flor es verde? No, no, no. ¿La flor es rosada? Sí, sí. Entonces le vamos a poner la cinta adhesiva o el pegamento detrás de la flor para ponerlo en el cuadrado, rectángulo con el color rosado. Mi último dibujo es una planta en un tarro. Esta planta adentro del tarro es amarilla. No, no, no. ¿Es rosada? No, no, no. ¿Es verde? Sí, sí. Agarramos otro pedazo, en mi caso, de cinta adhesiva o, en su caso, pegamento o lo que mejor tengan en casa. Lo ponemos detrás del dibujo de la planta y lo colocamos ahí, junto con los dibujos verdes. Ahí tenemos dos dibujos verdes. Una mariposa, una planta dentro de un tarro. Ahí tenemos dos dibujos rosados. Un cerdito y una flor rosado. Dentro del rectángulo con el cuadrado rosado. Aquí tenemos dos dibujos amarillos. Un pollito, un señor sol. Dentro del rectángulo con el cuadrado amarillo. Y ahí hemos terminado nuestra tercera actividad del día de hoy. Adiós, amigos.